Bueno, pues más que nada, ¿qué ofrece Bel Air Resort en el Espada Xpujá Riviera Maña? Somos un hotel que tenemos, vamos a cumplir nueve meses de apertura. El hotel antes era el Xpujá Palace, muchos de ustedes lo ubican como tal. Ahora, pues bueno, en octubre fue tomado por la compañía Bel Air. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Es un concepto completamente diferente. La marca de Xpujá es el lugar donde tú y la naturaleza se hace uno. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de manglares, de muchos cenotes. Es un convivir con la naturaleza, como todo, ¿no? Hay mercado para todos. Es un hotel 100% familiar. También es único para parejas por el concepto que manejamos. Las habitaciones son preciosas. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo la primera diapositiva. Como pueden ver, tenemos aquí cinco fotografías de donde están las habitaciones. Vemos por ahí un cenote, una parte del miniparque acuático, la alberca y las habitaciones. Bueno, esta es otra imagen. Ok, como pueden ver, esta es la foto de nuestro miniparque acuático. Como les comenté, somos un hotel 100% familiar en el que podemos encontrar. Tenemos toboganes, tenemos puentes. Entonces, al lado de lo que viene siendo el miniparque acuático, tenemos nuestro Kids Club. En el Kids Club aceptamos niños de 4 a 12 años. La ventaja que tenemos aquí es que solamente está a unos pasos de lo que viene siendo el miniparque acuático. Las actividades que ofrecemos para los niños dentro del Kids Club son tipo tiempo para dibujar, guerra de globos, polo acuático, tour de kayak, la búsqueda del tesoro, tour en bicicletas. ¿Por qué? Porque también contamos con bicicletas para adultos y para niños. Entonces, esto nos da la ventaja que también los papás convivan con los niños. También tenemos lo que viene siendo lotería, fichas locas, globoflexia. Esto también nos ayuda mucho a que los niños estén 100% entretenidos con actividades que realmente les ayuden. Como podemos ver, ahorita tenemos aquí la habitación. ¿Qué contamos en las habitaciones? Todas nuestras habitaciones tienen jacuzzi doble. Contamos con 144 habitaciones, en las cuales tenemos también una terraza, como pueden ver ahí. Es una terraza bastante amplia en la cual podemos encontrar hamacas, camastros, una mesa con unas sillas. Las habitaciones son con un concepto tipo cabaña, porque las de planta alta, la diferencia es, como pueden ver ahí, tenemos una ventana que ven un color azul, es por el atardecer, y el techo es de palapa. En las habitaciones también contamos con lo que viene siendo el minibar, con cervezas, refrescos y agua. Tenemos cuatro habitaciones que vienen siendo para personas con capacidades diferentes. Tenemos ocho habitaciones con vistos cenotes. Y dentro de las habitaciones, también podemos, contamos con camas matrimoniales o cama kin. Estamos distribuidos en nueve villas y cada villa tiene 16 habitaciones. Como les comentaba, es muy importante recalcar que todas las habitaciones cuentan con jacuzzi doble. Las 144, todas son también vista al manglá, no contamos con habitaciones vista al mar. Entonces, eso también nos hace parte de lo que viene siendo el concepto del hotel. Y ahí seguimos con... Bueno, esta es otra fachada de lo que viene siendo la habitación. Como les comenté, ustedes pueden ver ahí el jacuzzi. También contamos con... Bueno, ahí se ve una televisión, pero ya tenemos todas las habitaciones son de plasma. Tenemos cafetera, tenemos plancha, lo que viene siendo los clósetes, tabla de planchar, tiene su baño por su parado. Y pues bueno, también dentro de lo que viene siendo amenidades que manejamos son... Un cóctel de bienvenida a la llegada, un desayuno continental, que viene siendo de fruta, café, té y galletas. Este se monte en nuestro lobby bar. La hora del té, que también es montado en nuestro lobby bar. Tenemos también lo que es el sunset corner, que es para ver el atardecer. Y este lo montamos en uno de nuestros cenotes que tenemos, que ahorita vamos a ver la foto. En el cual consiste en... Se monta lo que viene siendo bien espumoso con canapés. Y todos nuestros huéspedes reciben la cortesía nocturna, que son las amenidades de bienvenidas. Y el servicio de lo que viene siendo nuestro concierge también. Esta es la terraza que les mencioné. Como pueden ver, es bastante amplia. Todas las habitaciones cuentan con esta terraza, planta baja, planta alta. Esta es la entrada de nuestro lobby. En esta parte se encuentra la recepción. Esta es nuestra piscina. Contamos con tres piscinas. Lo que viene siendo el área de restaurantes, piscina y playa, incluyendo Kids Club, todo está en el mismo lugar. Estamos del lobby aproximadamente a ocho minutos de lo que viene siendo el área de restaurantes, piscinas y playas. Esta es otra imagen de nuestra piscina. Tenemos también piscina de actividades. Tenemos una piscina de relajación. Y dentro de las piscinas está nuestro aquabark, que da el servicio de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Aquí podemos ver uno de nuestros centros de consumo. Contamos con cuatro centros de consumo. Es un restaurante sushi martini que abre, para lo que viene siendo la cena, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Contamos también con un restaurante de nombre Dolce México, que es una fusión de comida italiana mexicana, abiertos para desayuno, comida y cena. Tenemos un restaurante Azur, que es una fusión de comida internacional. Es abierto también para, únicamente para cenas. Nuestro sushi martini, como su nombre lo dice, nuestra especialidad es una fusión de comida japonesa y oriental, con unos deliciosos martinis. Y tenemos también por último nuestro snack bar, que bueno, como su nombre lo dice, lo encontramos también en el área de la alberca, en el cual podemos encontrar diferentes tipos de snacks. Bueno, esto está abierto a partir también de las 10 de la mañana hasta las 7. Esta es una imagen que tenemos cerca de nuestro lobby bar. Y bueno, aquí como les comentaba, nuestras amenidades, los Brillard Delights, que era el cóctel de bienvenida, en que consistía, porque todos nuestros huestes son recibidos con una copa de vino espumoso. Y nuestros Bel Air Homes, que son, por lo que nos distingue también la marca de Bel Air, ¿no? Con camas con deslumbrante blancura, con colchón de tecnología de punta, batas de baño, que estas, bueno, las vamos a empezar a manejar a partir del invierno del 2012, así como el reproductor de vivir en habitación. Menciona ahí el alberca y que es club, despertador, Ico Talks, que también lo estaremos manejando a partir del invierno de este año. También contamos con otro cenote, el cual, bueno, en el cenote, ¿qué manejamos? Tenemos lo que vienen siendo las actividades de kayak y snorkel. Es alrededor de kilómetro y medio, un tour en kayak es aproximadamente de 40 minutos. También contamos con manatís, los cuales no hacen absolutamente nada, al contrario, son un poco timidos, pero esos los podemos encontrar en la mañana y en la tarde. Como les vuelvo a repetir, no hacen absolutamente nada, son, realmente se la pasan ahí, ¿por qué? Porque el cenote es, está, tiene cavernas, entonces van a dar al mar, entonces el cenote del que tenemos es de agua dulce y agua salada, y es por eso que ellos han podido entrar. Tenemos siete manatís, no están fijos ahí, tanto van al área del mar como están en el área del cenote. Otro de los cenotes que tenemos es un cenote verde, el cual no es posible nadar, pero lo utilizamos para cenas románticas o para bodas, que tienen una capacidad aproximadamente como para 30 personas. También contamos con un salón para 120 personas en lo que viene siendo montaje tipo cena. Y pues bueno, nuestra área de playa, tenemos playa, pero nuestra, en el área del mar es un poco rocoso, entonces los invitamos a que caminen alrededor de cinco minutos del lado izquierdo, para que puedan tener el acceso a lo que viene siendo el mar. O también nosotros estamos ofreciendo una transportación, perdón, en las mañanas tenemos un convenio con un club de playa que está a cinco minutos de aquí del hotel, que se llama también Xpujá. Ahí tenemos un área reservada para nuestros huéspedes, no están incluidos los alimentos y bebidas, les sugerimos llevarlos alrededor de las nueve y media o diez y media de la mañana y regresarlos a la una y media para que tomen aquí los alimentos. Claro, si sus clientes desean consumir algo adelante, solamente que es el cargo directo con ellos. También otra de las cosas que no tenemos incluidas es nuestro room service y las propinas tampoco están incluidas, debido a que es de acuerdo al servicio que sus huéspedes reciban de parte de nosotros. Y pues bueno, yo con esto me despido. Entonces, pues como les comenté, el hotel es el contacto con la naturaleza 100%, tenemos cenotes, tenemos mucho manglar. Nuestro concepto que viene siendo All Gourmet, bueno, son tres los planes de alimentos que manejamos, es sin alimentos que son la habitación, desayuno incluido o nuestro plan All Gourmet. ¿Por qué? Porque somos un concepto que es la carta, todos nuestros alimentos son a la carta. Aquí en el área de Riviera Maya, cuando tenemos la ocupación alta, sí metemos buffet para desayuno y comida. Para la cena se sigue manejando la carta. Entonces, es muy importante que esto se lo hagan saber a sus clientes, porque muchas veces nos dicen, oye, pero es que no ofrecen buffet o no, porque somos un concepto completamente diferente. Todos nuestros servicios son a la carta. Sí tenemos lo que viene siendo las bebidas. Nuestras bebidas son 100% premium, y eso lo tenemos hasta las 12 de la noche, que nuestro lobby bar, que es el que cierra a las 12 de la noche, y es el último centro de consumo que tenemos abierto. Entonces, pues yo con esto me despido, se da la palabra a mi compañero Artemio, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elvira. Si pudieras darle stop a la presentación, para que Artemio pueda cargar la suya, por favor. Listo. Gracias. Listo, Artenio. Listo, listo. Vamos a cargar. Es aquí en Upload. Y en el botón verde. Y en el botón verde. En Uploading, te aparece tu presentación, y del lado derecho, hasta el lado derecho está. Ah, ok. Ahí está. Bien. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Quisiera hablarles de esta magnífica propiedad que tenemos en Cancún. Es un hotel verdaderamente hermoso, un tanto alejado de lo que normalmente conocemos como un hotel, como un resort. Es un hotel, una propiedad pequeña, relativamente, solo tenemos 155 habitaciones, lo cual nos permite ofrecer un servicio realmente personalizado. Es sencillo aprender los nombres, saber los gustos de todos nuestros clientes cuando se tire este número de habitaciones. Entonces, como decía Elvira, aquí nos especializamos en el servicio, en la calidad. Y tenemos también los tres tipos de planes de alimentos. Tenemos el plan europeo, que todos lo conocemos, que es sin alimentos. Tenemos con desayuno incluido. Y tenemos aquel plan que comentaba también, compañera, el plan All Gourmet, que es esto. Es, pudiéramos decirlo, pudiéramos clasificarlo como un todo incluido de lujo. No son los clásicos, las clásicas mesas de buffet, en donde te paras y te cierres y pierdes la magia del servicio. Sino que en todos los centros de consumo, la gente entra, siempre es recibido por una hostes, los conduce a su mesa, llega el mesero, se presenta, les da la carta. Son menús diferentes en cada sitio, en cada centro de consumo, de tal suerte que por lo menos en dos o tres días no pueden repetir menú. Todo se sirve emplatado, los platos salen como solamente un cocinero sabe diseñar un servicio y no tiene límites. Entonces, se puede pedir algún otro platillo, si así se desea. Y las bebidas que servimos son bebidas premium. ¿Qué es esto? Son bebidas nacionales, son bebidas importadas, pero son bebidas de marca. Hablamos de etiqueta negra, de absoluta, de don Julio, de tres generaciones, en fin. Todo lo que servimos aquí son bebidas de lujo. Entonces, vamos a la siguiente. Esta es nuestra ubicación. Nosotros estamos estratégicamente ubicados a solamente 10 minutos del aeropuerto. Estamos en la zona hotelera y tenemos una de las mejores playas de Cancún. ¿Por qué de las mejores playas? Porque ninguno de los huracanes se ha llevado la playa que tenemos aquí en como dos kilómetros más o menos, entre varias propiedades. No ha sido necesario recuperar la playa que tenemos, por lo tanto, nosotros tenemos la playa original que Cancún siempre hubo tenido desde hace muchos años. Entonces, la gente baja, siempre va a encontrar aquella playa bonita, aquella playa linda, y estamos solamente a 10 minutos de todo lo que es el corazón de la zona hotelera, donde se encuentran las discotecas, los bares, los restaurantes, las plazas, todo para que la gente pueda tener algún otro tipo de distracción y de diversión. Y sin embargo, en el lugar donde estamos ubicados, hay una completa paz. Tan es así que, bueno, las parejas nos prefieren y nos han escogido como el lugar romántico por excelencia, y realmente ese es nuestro concepto. Entonces, esta es la recepción que tenemos en el hotel. No tenemos una recepción, un counter, como comúnmente se conoce, en cualquier hotel, realmente en cualquier hotel de la categoría que me pongas. Aquí puedes ver tres escritorios de cristal. Es donde el recepcionista recibe a los huéspedes. Esas son las sillas que usa para sentarse y hacer su registro. Mientras está sentado registrándose, el Bell Boy le sirve sus copas de bienvenida. Si llegan antes de la una de la tarde, le sirve una limosa a cada persona. Si llega después de la una, es una copa de champaña. Realmente cumple el objeto de ser una bebida de bienvenida. No le damos un ticket para que lo cambie por allí en algún bar que encuentre abierto, ¿no? Es una bebida de bienvenida para que el cliente realmente se sienta que lo estábamos esperando. De esta forma cómoda, el recepcionista puede darle toda la información tomando todo el tiempo del mundo y ya pueda llegar a su habitación con un poquito menos de aquel estrés que deja el viaje normalmente. Y, pues bueno, está siempre disponible las 24 horas, como en casi todos los objetos. Esta es una vista de nuestro lobby lounge. En este lugar, pues no es un lobby como cualquier otro. Es un lobby que está abierto por la parte de arriba y toda su decoración es tipo minimalista. De hecho, toda la decoración del hotel es de ese tipo. Aquí podemos ver unos taburetes y la decoración también de ese mismo tipo. Aquí tenemos otra vista que nos deja ver más del bobinario, más del lobby que hablamos. Estas palderas que vemos son naturales, no son artificiales. En este caso, las cortinas están recogidas porque seguramente se tomó antes de las 4 de la tarde. Durante el día vemos así el lobby y en la fotografía que vimos anteriormente, que es esta, a las 4 de la tarde se sueltan las cortinas, se prenden las luces en la parte del piso, luces de LED color pastel muy lindas que le dan un ambiente muy, muy romántico y a la gente le encanta. A la gente le encanta. En esta toma vemos al fondo nuestro bar, nuestro bar de lobby que es el Martini Bar y desde luego pues nuestra especialidad en este bar son los martinis. Ahí tenemos el famoso, ya famoso martini de chocolate y martini de habanero. No se espanten, no pica, a la gente le gusta mucho, a los extranjeros les encanta el martini de habanero. Y este bar está abierto desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. A un lado tenemos una tabaquería en donde pueden encontrar todas aquellas cositas que pudieron haber olvidado para sus vacaciones, que está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Qué pasa si a ustedes se les olvidó su lab o se les descompuso o la esposa la está ocupando y ustedes necesitan checar su correo? Aquí en esta tabaquería tenemos dos PCs que pueden usarlas los clientes sin costo alguno. Durante los horarios de apertura pueden usar esas PCs con acceso a internet y con acceso a impresión. Entonces, tenemos eso. También en todas las áreas abiertas, toda el área del lobby, todos los pasillos dentro de las habitaciones y área de alberca, tenemos señal de internet sin costo. Esto es un plus que ofrecemos a todos nuestros huéspedes y que además nos agradecen mucho. Porque hoy por hoy, aunque se vaya de vacaciones, no olvidamos la lab y estamos trabajando, estamos navegando. Esta es otra vista de nuestro lobby lounge, visto desde otro ángulo. Hacia el lado izquierdo estamos viendo nuestra mesa tipo asiática y al fondo de ese mismo lado vemos un centro de consumo que tenemos que se llama sushi bar. Es una cocina, es un centro de consumo con especialidades orientales, especialmente con sushi. Y es un centro de consumo completo porque tiene su carta separada, tiene sus entradas, sus platos fuertes a base de sushi y sus postres. Completamente es un centro de consumo completo. Tenemos la mesa tipo oriental para quien guste de sentirse transportado al oriente. O si por alguna razón no les es muy cómodo, pueden tomar su sushi en cualquiera de los taburetes de las sillas que están aquí en el lobby lounge. De tal suerte que pueden hacerlo sin sentirse relativamente un tanto incómodos. A la gente le encanta. Este centro de consumo opera desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Aquí tenemos otra vista del mismo bar. Aquí se ve muchísimo mejor tanto la mesa tipo oriental como la barra de sushi. El piso que tenemos, vale la pena mencionar, a veces a la gente le llama mucho la atención. Es un piso de cristal con agua adentro que tiene como 25 centímetros de altura. Es un detalle bonito, es un detalle que la gente siempre comenta. Como que le gusta sentirse ahí en el agua sin mojarse. Esta es una vista de nuestra alberca infinita. Es una alberca infinita porque no se ve el final en donde termina y en donde empieza el mar. Cuando uno se para del lado del restaurante y ve la alberca, se ve exactamente como la estamos viendo ahorita. Se ve la piscina con aquel azul de todas las piscinas y se pierde el final de la piscina con el principio del mar. Que es del mismo color azul, por cierto. Por eso se le llama alberca infinita. Es muy grande, solo tenemos una alberca. Es muy grande, no necesitamos más porque solo tenemos 155 habitaciones. Y el servicio, bueno, de alberca es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El servicio de nuestros bares de alimentos y bebidas en esta área es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También hay servicio de mesero, no hay que pararse por la bebida. Y esta es la famosa playa de la que hablábamos hace un momento. Esta es la playa original de Cancún. Aquí van a encontrar la arena blanca que había en Cancún en todas partes hasta hace 10, 11 años. Esta playa no ha sido necesario recuperarla porque nunca fue perdida. Esta es la playa original de Cancún. Esas son nuestras tumbonas que tenemos y esas son las sombrillas que tenemos para el servicio diariamente. Vale la pena mencionar que la línea de playa entre el límite del hotel y donde rompe la ola tendrá aproximadamente 45, 50 metros. Mucho más que suficiente para jugar un buen partidito de fútbol. Pero aquí, pues, como solamente aceptamos parejas, solamente aceptamos mayores de 12 años, porque el concepto es de romance, es de descanso, es de parejas, pues bueno, no hay nada de eso afortunadamente para los enamorados. No hay quien desechare mientras están tomando el sol, ni quien esté gritoneando, ni nada. Están en lo suyo, están en la cuestión de pareja, en el romance. Entonces, nos vamos a la siguiente. Esta es una vista de nuestro restaurante Azur. Nuestros otros dos restaurantes, el Azur y el Dolce México, tienen vista a la piscina y al mar. Esta es una foto normal, es una foto reciente, en donde vemos cómo la cortina está recogida y podemos ver la piscina y podemos ver el mar. Realmente la vista es fabulosa. Y nuestro restaurante Azur, tal y como comentaba mi compañera Elvira, porque es un concepto de cadena, aquí se sirve cocina mediterránea, abre desde las 7 de la mañana, cierra a las 12 de la noche. Decíamos que todo el servicio es a la carta y en ocasiones, cuando la ocupación nos llega arriba del 70%, nos apoyamos con bufets, pero seguimos ofreciendo la carta por el concepto de servicio. Así, quien tenga prisa, pues bueno, tomará del ufet, quien esté acostumbrado realmente al buen servicio, al buen trato, le dirá la carta porque a eso está acostumbrado. Esta es otra vista de nuestra piscina. Aquí tenemos el WebFit Bar, en esta mesa que tenemos en primer plano. El agua llega hasta las rodillas, uno se sienta con la silla llena de agua, ahí puede uno tomar desde la bebida favorita o un snack o toda la comida completa con los acompañantes, con los amigos o con la pareja. No hay límite. Esta área está en piscinas y está abierta a servicio desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta área gusta mucho, casi siempre está llena. Esta es una vista de nuestro tercer centro de consumo, que es nuestro restaurante Dolce México. Este es nuestro restaurante de especialidades. Aquí servimos una cocina fusión italiano-mexicana. A la gente le encanta, le fascina. No se necesita reservación para venir a consumir aquí. Únicamente da servicios para cenas de 6 de la tarde a 11 de la noche. De hecho, en ninguno de nuestros centros de consumo se necesita reservación. Aquí tenemos otra vista. Esta es, en primer plano tenemos el azul. Al fondo vemos que se ven las piscinas en la noche. Y al fondo a la derecha vemos el Dolce México. Porque son centros de consumo que están conectados. Aquí tenemos otra vista también de la noche, que es muy, muy romántico. A pesar de que, bueno, ya no se ve el sol, ya no se ve la piscina reluciente. Aquí vemos que las piscinas tienen luces de LED, que le da una vista muy bonita y muy romántica en la noche. Esta es una toma de la noche desde nuestro restaurante azul. Y podemos ver cuál es la vista que verán nuestros clientes cuando lleguen a cenar aquí. Esta es una muestra de cómo tenemos las camas. Cómo adornamos una cama cuando tenemos una pareja de lunavileros, una pareja que viene celebrando un aniversario o algo así. Este es uno de los muchos arreglos que nuestra ama de llaves puede hacer cuando nos avisan que vienen unos clientes celebrando una fecha muy, muy especial. Esta es otra vista de la habitación. En este caso no es cama king size, son dos camas matrimoniales. Igualmente tienen sus batas, todas nuestras habitaciones cuentan con bata, cuentan con su televisión, con su reproductor de DVD. Todas, absolutamente todas, tienen o vista al mar o vista a la laguna, que por nuestra ubicación es una vista preciosa. No tenemos en la laguna ni un centro comercial, ni casas, ni nada raro que nos permita, que no nos permita ver la belleza de la laguna. Y en nuestro caso, sí quiero comentar que hemos recibido gente que pide cambiarse de vista al mar a vista a la laguna, precisamente por el tipo de vista que manejamos allí, especialmente en la noche. Decíamos que tenemos 155 habitaciones, de las cuales 19 son suites con jacuzzi, enseguida las vamos a ver. Y las otras 136 son como esta y como la anterior que vimos, o con una cama king size o con dos camas dobles. Y podemos aceptar hasta cuatro personas. Repito, en este hotel únicamente se aceptan mayores de 12 años. No se espanten, no suceden cosas raras en la alberca, ni mucho menos. No, simplemente estamos dedicados a la pareja, al romance y al descanso. Quien quiera descansar, quien quiera desconectarse realmente de la rutina, y quiera tomar unas reales vacaciones, este es el hotel. Aquí tenemos una vista de una de las habitaciones que tiene vista a la laguna. Lamentablemente no se ve muy bien la ventana, pero podemos observar que la vista no es mala. Realmente estas vistas a la laguna son bellísimas. Esta es otra habitación, es habitación normal, no es suite, cuenta con su balcón. Esta es vista al mar, en este caso tiene una cama king size. Estas son algunas de las amenidades que subimos a las habitaciones a la llegada, que enseguida les voy a hablar de ello. Igualmente, como mi compañera mencionaba, nosotros tenemos una serie de delights que nos distingue como cadena en comparación con los demás colegas. Nosotros, desde la llegada, decíamos hace un momento, recibimos a los clientes con una copa de bienvenida, para que ellos se sientan alagados, se sientan que realmente les estábamos esperando. Contamos también con un early breakfast, que es un desayuno continental, que se sirve desde las 6 de la mañana y se levanta a las 8. Son dos horas de desayuno para aquellos que gustan de levantarse muy temprano para ir a caminar a la playa, o aquellos que se levantaron un poco tarde y tienen que ir a un tour y no les da tiempo pasar a desayunar, no se vayan con el estómago vacío. El desayuno continental que ponemos en el lobby incluye café, té, pan, fruta fina y jugo. De tal suerte que la fruta se la pueden llevar en la mano, no es fruta picada, es fruta que se pueden llevar en la bolsa, se toman su jugo, su café, pan y ya no se van con el estómago vacío. Esto es de cortesía independientemente del plan en el que ustedes vengan. También tenemos el tea time, al igual que en Ixpujá, en Cancún, servimos el tea time en el lobby. Es de dos horas, de cuatro a seis, y consta de café, té y pastelillos para todo el mundo. Para todos nuestros huéspedes, independientemente del plan en el que vengan, se les invita a que después de un día de playa, después de un día de compras quizás, de andar caminando, pues se sienten a gozar de la frescura del lobby, de aquel viento que sopla, de aquella brisa, y qué mejor que con una taza de té, una taza de café y unos pastelillos para prepararse para la cena. También tenemos a esa hora, dependiendo de la época del año, puede ser de cuatro a seis o de cinco a siete durante dos horas, el sunset corner. Tenemos una terraza en el sexto piso para ver la puesta del sol, acompañada de una copa de champaña, café, té y pastelillos. Siempre atendidos todo un mesero, con mesas de manteles, servilletas de tela, todo de lujo. Bien atendidos y a las parejas les encanta ir a ver la puesta del sol con ese servicio. También es en cortesía. Tenemos las amenidades dentro de las habitaciones. Todo huésped, cuando llega a su habitación, independientemente de cómo haya reservado, qué paquete haya comprado, cómo venga, va a encontrar una amenidad a la llegada en su habitación, para que se sienta realmente bienvenido. Si es una habitación de lujo la que reservó, va a encontrar o fresas con chocolate, o dulces mexicanos hechos en casa. Si es una suite a la que llega, va a encontrar una botella de vino espumoso y un plato de quesos como la que estamos viendo aquí en esta fotografía. Aquí en esta fotografía, así realmente es como recibimos a nuestros huéspedes en condiciones normales. Esta es una suite. En primer plano estamos viendo la cama King's Eyes. Todas nuestras suites tienen cama King's Eyes. Al fondo vemos un loveseat con la televisión. Y más al fondo, en último plano, vemos el jacuzzi para dos personas. Y todas nuestras suites tienen vista al bar. Cabe mencionar que todos los servicios de la habitación, pues bueno, tienen televisión, servivar, cafetera, reproductor de DVD. Y en los baños, todos tienen cuatro toallas de baño, espejo de vanidad, secadora de pelo, agua embotellada para beber, amenidades de lujo. No tenemos tina en ninguna habitación. La tendencia ya es a cuidar, a ahorrar. Todas nuestras habitaciones tienen regadera. Entonces, esta es una suite. Este es el jacuzzi de la misma suite. Es un acercamiento. Es un jacuzzi. Esta foto es natural. Lo vemos en la ventana que parece un cuadro pintado con un azul muy especial. Pero ese es el azul que tenemos en Cancún. Ese es el azul que van a ver nuestros clientes cuando llegan. Y aquí vemos a uno de ellos, a una de ellas, disfrutando del jacuzzi, de la comodidad de la habitación y con vista al mar. Tenemos también un spa. El spa realmente es mi lugar favorito personalmente. Es un lugar pequeño, pero es un lugar muy acogedor, muy íntimo. A la gente le encanta y, de hecho, vienen de otros hoteles a tomar servicios en nuestro spa. Tiene un área para manicure y pericure. Tiene una sala para hacer yoga sin costo. Tiene una habitación especial para masaje. Pues para gente adulta que no quiera bajar las escaleras, porque nuestras mesas están en la parte de abajo. Que no quiera bajar las escaleras, que no quiera molestarse, tenemos una en la parte de arriba. Que casi no se usa, pero la tenemos disponible para el momento en que se necesite. En la parte de abajo tenemos cuatro estaciones de masaje. Lo podemos ver en el cuadro inferior derecho. Cuatro estaciones de masaje con sus mesas y todo lo necesario. Aquí se ven todas, pero pueden dividirse con cortinas entre una y otra. Y a media luz no se puede ver absolutamente nada entre uno y otro lado. Cada mesa tiene su propia cabina y la vemos en el cuadro de arriba a la derecha. Y también se ve un poco en el cuadro de arriba a la izquierda. Es una cabina de hidroterapia, cromoterapia y musicoterapia. Estas cabinas no tienen costo. Se les regala de 15 a 20 minutos a los clientes antes de tomar el servicio que hayan adquirido, pues dependiendo de lo que hayan tomado. Independientemente de eso, se les regalan 15 a 20 minutos de esta experiencia en cabina antes de tomar su servicio, ya sea un masaje, ya sea una envoltura, cualquiera de los servicios que damos aquí. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, tenemos otra toma de lo que es nuestra sala de yoga. Aquí vemos al lado izquierdo nuestra sala de yoga y varios de los servicios que nosotros damos. Nosotros también atendemos bodas. Estamos atendiendo cualquier número de bodas. Hoy por hoy, la gente quiere casarse en la playa, la gente quiere casarse en Cancún. A las chicas les dio por venir a casarse acá. Estamos atendiendo bodas, las novias salen encantadas. Realmente los precios son muy accesibles y tenemos todos los servicios para ellas. Absolutamente todos. Aquí tenemos unas tomas de nuestro gimnasio. No es precisamente el Gold Gym. Es un gimnasio bien equipadito, bien completito. Lo tenemos principalmente, pues, por cuestiones de imagen. Aunque casi la gente no lo utiliza, lo tenemos siempre en óptimas condiciones de uso. Tiene cuatro bicicletas, tiene dos caminadoras, tiene dos escaladoras, dos máquinas de fuerza, tiene agua, aire acondicionado. Una fabulosa vista a la laguna, que aquí vemos a la chica corriendo y con esta maravillosa vista de la laguna. Tiene agua para tomar, teléfono, televisión, baño. Tiene absolutamente todos los servicios. Aquí tenemos otra. Decíamos hace un momento que nos gusta mucho hacer bodas, que tenemos muchas bodas. Aquí tenemos una boda. Precisamente, del lado derecho, tenemos la preparación de la ceremonia. Ahí vemos el gazebo. Vemos las sillas con los invitados, sus cubres, sus moños. En la parte de arriba, del lado izquierdo, es el área de alberca donde preparamos los banquetes. Podemos tener hasta un máximo de 110 personas. No podemos tener más. Y a la gente les encanta. Tenemos un paquete de bodas que normalmente las novias aprovechan. El 98% de las bodas que tenemos, las tenemos a través de ese paquete, que es muy interesante. En la parte de más abajo, ahí tenemos al de choque, animando el banquete. Ya es de noche, ya la gente se empieza a animar a bailar y todo eso. Entonces, decíamos que tenemos una serie de delights en el hotel como cadena. En todos nuestros hoteles veleros se manejan la copa de bienvenida, que realmente es una bienvenida. Tenemos el tea time en la tarde, en el lobby. Tenemos el sunset corner, que ahí vemos una puesta de sol con los mismos servicios. Y aquí tenemos una serie de muestras de lo que nosotros servimos en nuestros restaurantes. Este es otro tipo de adorno para lunavideros, para recién casados, dependiendo de lo que se solicite. Esta es una suite. Aquí vemos la cama king size. Al fondo vemos el jacuzzi. Y así como lo ven en esta toma, realmente así es como lo ve el cliente. No es montaje para fotografía ni nada de eso. Así como ven las lucecitas al fondo con las veladoras, el difusor, los pétalos de rosa, los adornos en la mesa, las cortesías y todo eso. Así es como lo encuentra el cliente la noche de su boda. O así es como lo encuentra el cliente, si es de una mielero, a la hora de su llegada al hotel. Aquí tenemos otros cuadros. Tenemos un paquete, decíamos hace rato, que se llama paquete romance. Incluye varias cosas, entre ellas dos horas y media de servicio de spa en la habitación. Aquí podemos ver ese servicio en la parte de arriba al lado derecho. Las dos terapeutas están dando el masaje en la cama a la pareja. Y en la parte de abajo a la izquierda, un tratamiento de reflexología también a la pareja en el jacuzzi. La parte de arriba a la izquierda, el recepcionista lo registra en la habitación. No lo registra en la recepción. En la parte de abajo a la derecha, después de su servicio de spa, se les deja un rato solos para que gocen de una botella de vino para continuar con sus dos horas y media de servicio. Les incluye también un masaje de baño de luna. Aquí tenemos este, nada más imagínense qué rico ustedes estar con su pareja tomando un masaje relajante a las ocho de la noche con el rumor del mar y con ese ambiente. La fotografía dice más de lo que yo les pueda explicar. Y también tenemos, el paquete incluye una cena romántica en la playa. Aquí lo vemos, no es una mesa que se vaya a poner allí y bueno, Dios que los acompañe, no. El ambiente es agradable, se prepara la atmósfera con todo cuidado. La mesa con mantel, con servilletas de tela, un mesero especialmente para atender esa cena. Sin prisas, con botella de vino, ya con anticipación se eligió el menú y se les da tiempo para que gocen su cena, el que ellos necesitan. Es su cena y ellos deciden desde qué hora empieza y también deciden a qué hora termina. Son antorchas, son bolsitas con velas, de tal suerte que da una atmósfera increíble. Y creo, creo que vale la pena de repente, aunque sea una vez en la vida, tener una experiencia de estas. Amigos, ese es el Hotel Bel Air Cancún. Espero que haya sido completa la presentación. Al igual que mi compañera Elvira comentó, tenemos también varios hornarts que son propios de la cadena, como son las camas de deslumbrante blancura, los colchones con tecnología de punta, tenemos vapas en todas las habitaciones, reproductor de DVD en todas las habitaciones y las películas están disponibles sin costo en la recepción. Tenemos despertador, la base del iPod, en fin, tenemos todos los servicios y siempre estamos dispuestos a hacer algo más para que la pareja, para que nuestros huéspedes se sientan a gusto. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.